Mediodía por NVR, la radio, FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. Sebastián Mora, en la previa trataba de tener algún diálogo con él con el objetivo de buscar una definición para la presentación y fue muy simple. Es un buscador y como tal, comparte esas vivencias, esas experiencias, esa mirada de las cosas que nos transforma. Esa transformación que, bien o mal, todos buscamos. Nuestro invitado en este momento tiene prevista una gira en Argentina, una actividad concreta para el día 20. Y nos encanta contactarlo, después de charlar un poco con Nancy Russo, nuestra querida amiga que ha servido de vínculo. Sebastián, un placer. Mi nombre es Alfredo Martínez y te damos la bienvenida. Hola Alfredo, un placer y muchísimas gracias, pues, tanto por la bienvenida como por este espacio, este espacio que me cedes en tu emisora, en esta entrevista, para compartir este mensaje. Estoy feliz y agradecido. Nosotros estamos felices también y agradecidos por el hecho de que nos vas a contar de qué se trata esta propuesta que traes y que queremos nosotros transferir también a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, porque aquí hay un camino de encuentro. Este tour, esta gira, este viaje, obviamente estamos hablando de Argentina, es una de las paradas, es un compartir, un compartir una nueva forma de pensar, un nuevo sistema de pensamiento. Un nuevo sistema de pensamiento basado en correcciones, basado en un discernimiento, y todo esto está apoyado, pues, por algo que llevo estudiando durante años, que es un curso de milagros. Un curso de milagros nos proporciona un entrenamiento mental y yo lo he hecho muchas veces, muchas veces, y he visto los cambios que hay en mi mente, y nos enseña, nos enseña el curso, que el mundo está respondiendo a nuestros pensamientos. Lo que pasa es que esto, de alguna forma siempre lo hemos sabido, pero como que no lo hemos acabado de creer, porque cuando vemos las cosas que suceden en el mundo, parecen tan reales, que no parecen que las podamos cambiar con nuestros pensamientos, que parecen que tenemos que hacer algo en el mundo, convencer a alguien, hablar de algo, comprar, pagar, trabajar, bla, 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 un montón de cosas que parece que tenemos que hacer en el mundo. Y precisamente cuando hacemos cosas en el mundo, es cuando le damos mucha realidad al mundo, y ya no podemos interactuar desde, parece que no podemos interactuar desde lo que son nuestros pensamientos. Somos nosotros mismos quienes nos condicionamos entonces, Entonces, actuando, impulsamos, le ponemos gas a la actividad para que parezca que eso es la realidad. Este sería como un resumen pequeño. Sí, y en base a esto tenemos establecidas en nuestras mentes, en nuestras memorias, tenemos establecidas una serie de posibilidades, y creemos que hay cosas que no es posible que nosotros las vivamos, y eso no es cierto. Y luego hay cosas que sí que es posible que las vivamos, y entonces lo vivimos. Por ejemplo, tú ahora estás ahí en una emisora de radio, en algún momento en tu vida creíste que eso era posible, o era tu pasión. Pero tal vez algo que desees, o que deseemos, te uso a ti... Sí, por favor, está muy bien. Algo que desees mucho, pero que crees que es imposible, pues porque al igual tu economía no llega, o por tu condición social, o por el país donde vives, o por cualquier cosa, crees que eso no es posible, esa es la limitación que establecemos para que no sea posible. Nosotros mismos limitamos con nuestras creencias, porque creemos que es posible vivir o no. Y bueno, queremos pasar esa barrera. Queremos pasar esa barrera, pero queremos pasarla desde una creencia subyacente muy errónea, que es que para conseguir tal o cual cosa me tengo que esforzar mucho. Eso es mentira. Rotundamente, rotundamente mentira. Porque el esfuerzo, lo único que te lleva es al sacrificio. Y a través del sacrificio no podemos conseguir absolutamente nada. Aquí en el mundo parece que sí, pero realmente nunca compensa lo que hemos conseguido con lo que nos hemos sacrificado para llegar a conseguir. Y en el momento que cualquier cosa que creemos que no tenemos que sacrificar mucho, la establecemos, claro, desde este nuevo sistema de pensamiento, con este entrenamiento mental, la establecemos en nuestra mente, la posicionamos en nuestra mente con las posibilidades de que eso lo podemos vivir, eso se manifiesta. Y ahí hay que tomar una actitud mental que es muy simple. No hay que hacer trabajos mentales, ni mentalismo, ni cosas tediosas, ni complicadas. Es tan simple que parece increíble. Parece increíble. Y el curso de milagros es la herramienta para transitar ese camino. Sí. El curso de milagros es la única herramienta. Y esto puede parecer muy pretencioso. Porque claro, cualquiera que me diga dirá, wow, pero a ver Sebastián, céntrate un poco, ¿no? Hay muchas cosas en el mundo. Sí, es verdad, hay muchas cosas en el mundo. Y todavía seguimos en un mundo en el que hay sufrimiento, en el que hay necesidades, en el que hay cosas que todavía no nos gustan. El curso de milagros es la única herramienta que puede llegar a corregir nuestra mente porque se basa en un sistema de pensamiento, en un sistema de pensamiento totalmente opuesto al sistema de pensamiento del mundo. Las demás enseñanzas forman parte de un sistema de pensamiento, de la forma de pensar del mundo. Y desde esa forma de pensar no puedes trascender aquello que estás viendo porque se basa en ese sistema de pensamiento. Es un sistema de pensamiento totalmente externo que nos da una corrección en la mente y un discernimiento. Y vemos la absurdidad, supongo que es correcto este término, a mí me encanta inventarme palabras. Está muy bien. Vemos la absurdidad de todas nuestras creencias que están dando lugar a un mundo caótico, a un mundo caótico. ¿Quiere decir que estamos a tiempo? Totalmente. Es una decisión. Es una decisión, no es un proceso. Hay estudiantes y gente que estudian estas enseñanzas y dicen, bueno, estoy en mi proceso, esto es un proceso largo. No es así. O sea, cuando yo creo que estoy en mi proceso es porque todavía no he querido tomar una decisión. Es una decisión. Hay una parte, hay una parte, el curso tiene un lenguaje, un lenguaje cristiano y es un dictado interno de Jesús a una catedrática de psicología. Y esto es importante, esto es importante saberlo porque aquí podemos entender, y yo doy esta explicación, de que el curso no es de este mundo, es de una parte de nuestra mente que no corresponde a este mundo. y es cuando nos da ese discernimiento donde podemos tomar la decisión. El Hijo de Dios, que somos todos, porque aquí todos en nuestras carencias decimos, yo soy el Hijo de Dios, el otro es el Hijo de Dios, el asesino al igual no es, el asesino de niños al igual no es el Hijo de Dios, y estas cosas, ¿no? El Hijo de Dios tiene el poder de decidir. Pero ya no tan solo el Hijo de Dios, simplemente Alfredo, tú puedes decidir en este momento, nada en este mundo puede condicionar tus pensamientos, tú puedes pensar lo que te dé la gana, en cualquier momento, y nadie puede decirte que no lo hagas. Y quiero, 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 entonces vas a estar en Argentina, ¿cómo lo instrumentamos? ¿Cómo instrumentamos el qué? ¿Cómo nos vemos, cómo hacemos el curso de milagros, ¿estarás en Argentina? ¿Cuáles son las características de esta posibilidad que nos brindas? Voy a estar en Argentina, en Buenos Aires, en Casa Nazaret. El curso de milagros no es lo que vamos a hacer ahora. El curso de milagros, el entrenamiento mental dura un año. Sí, perdón. Sí, sí, me equivoqué, porque sé que es de abundancia. Exactamente. Sí, sí, perdón. Y este es un taller basado en todo mi aprendizaje de un curso de milagros, que no necesariamente tienes que hacer el entrenamiento mental para que te funcione, lo único que se tiene que hacer para que funcione es poner en práctica las herramientas que voy a dar porque a mí me han funcionado. A mí me han funcionado y estoy hablando desde ahí. Estoy hablando desde salir de bajo cero a que me llames ahora porque me están esperando en Argentina. Yo nunca en mi vida me hubiera imaginado que alguien, pues, que esto me podía suceder, ¿no? Entonces he visto los cambios en mi vida, y no tan solo en mi vida. O sea, los cambios en las personas que han asistido a las versiones del taller en online que han visto cambios importantísimos en su vida dentro del mismo taller. O sea, en el mismo taller no ha tenido que haber un proceso de decir seis meses ni nada de esto a las personas a los tres días, a la semana siguiente. Y los testimonios están en la red. No me los he inventado yo. Las personas hablan de sus testimonios. Entonces, lo único que hay que hacer es ponerse en contacto con nuestra plataforma, en mis redes, Sebastián, UCDM, en Facebook, en Instagram, en YouTube también. Habrá, hay flyers, hay anuncios con números de teléfono. Cualquier número de teléfono de esos, cualquiera que escriba un WhatsApp, va a ser atendido. Si no encontrara, por decirlo de alguna manera, si no encontrara el flyer de Argentina, no importa. Si veo un flyer desactualizado, los números de teléfono son los mismos, son las mismas personas. Sí, eventualmente, si a vos no te parece mal y alguien quiere algún dato más, desde la radio le podemos proporcionar la información. Claro que sí, eso también. Esto es el día 20 de noviembre. 20 y 21. El taller dura dos días completos. Hay un ejercicio muy simple, muy bonito, que pongo por la noche para que veamos cómo se corrige, cómo se puede corregir nuestra mente mientras dormimos. Esto es fantástico. Porque ese espacio, ese espacio de tiempo que parece que no sirve para nada, hay una parte de nuestra mente que va corrigiendo, que va corrigiendo esas creencias erróneas que hay mientras dormimos. Y al día siguiente ya te encuentras cosas diferentes. Es una nueva visión. Ahora mismo estamos viendo en el mundo las interpretaciones que estamos haciendo de todas las cosas. No vemos la verdad de lo que hay en el mundo. Estamos interpretando constantemente todo lo que sucede. Y hemos estado haciéndolo durante toda la vida y sacamos nuestras conclusiones personales. Me parece que cuando a veces decimos estoy en el proceso es porque hacemos el intento de no interpretar, pero no terminamos de convertirnos en protagonistas del cambio. Y ese proceso está basado en la creencia en el tiempo. O sea, nosotros creemos que para conseguir algo se necesita un espacio de tiempo, se necesita un proceso y entonces se consigue. Este entrenamiento mental actúa en la mente desde fuera del espacio y del tiempo. Por lo cual es instantáneo a cada instante. Entonces, también volvemos a lo mismo. En este momento tú puedes pensar lo que quieres. Puedes pensar lo que te da la gana y no necesitas esperar a mañana a pensar otra cosa. Entonces, si yo puedo pensar lo que quiero, puedo pensar que mi mente puede ser correcida. Puedo tomar responsabilidad y decir voy a dejar en mi mente la idea de que tal vez haya estado equivocado toda mi vida porque ha habido situaciones de sufrimiento. Tal vez decidí de forma equivocada y ahora puedo decidir de una forma diferente. Y entonces tenemos una ayuda en nuestra mente que es a la que vamos a apelar cada vez que queremos estar en paz. Porque al final, en definitiva, en definitiva, todo se reduce a que queremos estar en paz. Todo lo que hacemos es para estar en paz. Creemos que vamos a estar en paz cuando consigamos tal o cual cosa una recuperación de una enfermedad, una recuperación económica, una recuperación de una relación. Creemos que vamos a estar en paz cuando tengamos un coche nuevo, un sueldo más grande, una casa más bonita y vamos luchando y nos sacrificamos porque creemos que allí vamos a encontrar nuestra paz. Y es en nosotros. Claro, y nuestra paz está en nosotros. Lo que estamos buscando en todas las metas, Alfredo, es lo que creemos que vamos a sentir cuando lo consigamos. No es lo que queremos conseguir. Y eso no lo vamos a conseguir nunca en el mundo porque está en nosotros. Estamos buscando en el lugar equivocado. Sebastián, una pregunta que me gusta hacer en estos casos. ¿Dónde está Dios? En ti, en tu mente. Y tú estás en Dios. Dios no es algo a donde se tenga que ir ni que nos esté esperando en ningún sitio. No podemos estar fuera de Dios. Y Dios está en todo lo que vemos. Aunque no lo vemos. Porque yo cuando miro esto, yo veo un mouse, ¿vale? Pero yo no veo a Dios aquí. Pero Dios está en el mouse también. Está en todo. En todo lo que vemos. Y nuestra mente, nuestra mente entrenada va a llegar al punto en el que va a reconocer eso. Me distraje un momento porque llegó un mensaje de Nancy que dice los invito a todos a que participen de los talleres en Argentina. no se van a arrepentir. Es un antes y un después del entrenamiento. Gracias, Sebas, por ser mi maestro. Gracias por acompañarme en este periodo de mi vida donde viví muchas ilusiones de este mundo y por tu entrenamiento pude vivirlo en paz. Estallo de felicidad mi maestro entrevistado por la radio de Navarro. Sebastián, creo que ha sido muy claro. Queremos agradecerte con el corazón este momento. Ojalá que sea mucha la gente que acepte esta invitación porque buscamos la paz y buscamos transformarnos. Aquí hay un camino que es el que nos propone. Sos muy amables. Muchas gracias y también te voy a decir y voy a aprovechar un minuto más para decirte una cosa. Este taller es tan eficaz, tan eficiente, tan real que está garantizado. Imagínate hasta qué punto tengo confianza en este taller que a cualquier persona que crea que no pueda poner en práctica las herramientas que le voy a dar para que cambie su vida le devuelvo el dinero. ¡Uh! Bueno, bueno. Eso está en el flyer puesto. Está garantizado el taller porque es que funciona siempre y siempre funciona bien. Entonces cualquier persona que diga mira Sebastián lo que tú estás diciendo yo no lo puedo poner en práctica yo a esa persona le devuelvo el dinero porque si esa persona quiere seguir sufriendo en la carencia y siendo un desgraciado yo no le voy a cobrar dinero por su decisión. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un placer. Un profundo abrazo. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Ha sido un gran gusto. Buenos días. Buenos días. Qué oportunidad tenemos de transformarnos de buscar la paz en un lugar donde nos aseguran el resultado garantizado. Sebastián ha estado con nosotros gracias a Nancy querida Nancy Russo por haber hecho el contacto. activa tu teclado y enviános un mensaje comunícate por WhatsApp al 2227 53 98 56 NBR La Radio 90.5 desde Navarro